¿Qué tal amigo de Junfluyo? ¿Cómo estás? Crisis de valores. Actualmente se habla mucho de esto. Y después del 2008 que vino la crisis económica internacional, el Papa Benedicto XVI, en su última encíclica, hacía una aguda observación, dice no nos quedemos en que es un problema de una colectividad anónima, sino que vamos a considerar cada persona en lo particular. Esta crisis arrancó por personas muy concretas, con nombres y apellidos, que no vivieron la ética. Y en sus empresas, con varios directivos, tampoco la vivieron. Y entonces empezaron a maquillar los resultados financieros de sus empresas, engañando a la bolsa. Otros funcionarios bancarios, sabiendo que determinadas personas no ganaban lo suficiente, les entregaron casas a créditos, que eran mansiones de lujo, pagaderas a 30 años. Pero eso lo hicieron por millones de ciudadanos. Claro, pues eso fue una bomba de tiempo que acabó tronando, explotando. De manera que ese tema es fundamental. Es decir, la ética arranca desde la persona. Ahora se habla mucho de que todos los valores son relativos. No es verdad. Los valores son universales, perenes, invariables, en el siglo que se viva. No sé, la virtud, por ejemplo, el amor al trabajo, la eficacia, el orden, la responsabilidad, la generosidad, el servicio, el saberse vencer y tener fortaleza, etc. Eso no ha variado ni variada nunca, porque son valores imperecederos. De manera que hemos de hacer todos un esfuerzo por vivir estos valores y esta ética donde quiera que nos encontremos. Solos, en familia, en la empresa o en la sociedad. Para Yo Influyo, Raúl Espinosa. Hasta pronto.